Porque tu mamá desea mucho tenerte Eres un bebé muy deseado, eres un bebé que he esperado, que he soñado Que me da miedo soñarlo porque sí quiero que se cumpla Porque tengo muchas ganas de ser tu mamá Te quiero mucho Y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho, dale, te voy a esperar Recordar que te suscribas a mis redes sociales como son Instagram, Facebook y Twitter Van a estar apareciendo mágicamente por aquí abajo Así que corre, corre a suscribirte, mis amores, en el video de hoy Creo que me pensé mucho, mucho, mucho a hacerles este video Pero ustedes han estado conmigo desde el principio Y se merecen la verdad, se merecen que yo les explique Cómo va mi proceso y qué decisión hemos tomado En el último video que ustedes vieron Yo estaba entre si íbamos a adoptar O si íbamos a hacer un vientre por su rogación Y Puchi y yo hemos decidido Que vamos a tener a nuestro bebé por un vientre de su rogación No sabemos si va a pasar No sabemos si este sueño se nos va a cumplir Pero ya estamos aquí Nuestro proceso empezó en noviembre Noviembre del 2021 Con nuestra primera pérdida de embarazo Era una cosa que ya el doctor me había planteado anteriormente Yo creo que él sabía, ¿no? Por todos mis exámenes y por todo lo que él vio Cuando yo entré al salón Y que sacaron todos mis huevitos Bueno, él como doctor tenía siempre la última palabra, ¿no? Aunque dicen que es el paciente Pero él sabe mucho más Y él siempre como que me lo mantuvo ahí Como que siempre estuvo en la conversación Aunque nosotros decidimos primero hacerlo El hecho es que en noviembre del 2021 Cuando no se da este embarazo Yo me acuerdo perfectamente Que yo estaba en una cena de... Creo que fue de una de mis marcas No sé, no me acuerdo bien Era en Arbazo por ahí Y justo el día que a mí me dan la noticia De que ya no iba... O sea, que ya el embarazo no era factible Se me sienta una persona al lado Y me empieza a hablar de su niña Y de cómo ella había logrado a su niña A través de un vientre de subrogación Y yo apretaba la mano de Juan Carlos Le decía, no puedo creer que esta señora Se me está sentando al lado O sea, fue literalmente un mensaje Fue el destino O Dios me quiso dar esa palomita blanca En ese momento cuando yo... Me acuerdo que esa noche yo lloraba Y lloraba, y lloraba, y lloraba Muchísimo Yo de hecho no quería venir al evento Pero me vestí y fui Y le pregunté a ella Cómo se llamaba la agencia Qué había utilizado Qué había hecho Ella me dio todos los contactos Y esa misma noche, mis amores Yo le escribí a la agencia Y esa misma noche recibí una respuesta No fue hasta enero del 2022 Que yo vuelvo a intentarlo Ok, segunda vez de la recorrida ¿Estás listo? No ¿Dónde era? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Dónde fue? ¿Te ni sabes dónde fue? Todo me duele Y una vez más Fallido Ya en ese momento Que produce esto Es la chica La que va a llevar el embarazo Es quien te escoge a ti Y eso me parece fantástico Porque como quiera que sea Esto es una chica Que está haciendo esto Literalmente desde el corazón Porque sí Tienen una compensación monetaria Pero yo no creo que Ni todo el dinero del mundo Vale el hecho De que esta persona Quiera hacerle el sueño realidad A una pareja Que no ha podido tener bebé En enero Finales de enero Ya yo más o menos Tenía a una persona Que me había escogido Y vamos a tener Nuestras entrevistas Pero en febrero Yo Fue en febrero Camila En febrero Me vuelven a hacer un examen Y me dicen Vamos a volverlo a intentar Entonces yo lo intento Una tercera vez En marzo Para la boda de mi alita Yo estaba embarazada Y estaba súper bien Todo iba tan bien Pero también estaba en un evento Y cuando fui al baño Lo peor que te puedes imaginar Cuando me vi Tuve que salir corriendo de ahí Para el médico O sea fue muy traumático también Ya esta era como Una, dos, tres veces Ya habíamos perdido Entonces el doctor Me vio una vez más Y me dijo Mira dónde estás Con tu agencia Yo creo que Es un buen momento Para intentarlo A ver Quizás tu cuerpo No está respondiendo Como queremos Pues yo Tuve mi cita Con esta chica Maravillosa Desde el día uno Desde el día uno Mis amores Que yo prendí ese Zoom call Con Puchi Y yo la vi a ella Yo estaba pasando Los momentos más negros Más grises Que ustedes se pueden imaginar Cuando ya No tienes esperanza Cuando ya tú dices Esto no me va a pasar O sea ya Yo Esto a mí no me va a pasar Porque quizás yo tengo Tanto en esta vida Que Dios no quiere esto para mí Y en ese momento Que esta chica Se conectó a la llamada Me acuerdo Estaba sentada en su auto Ella Yo estaba en mi oficina Con Puchi Y ella nos dijo Yo lo voy a hacer Yo lo voy a hacer Y esto se va a dar Y era esta chica Llena Llena De positivismo Y nosotras Estábamos Mi mamá Mi papá Puchi Y yo Todos estábamos Como en el subsuelo En lo más negro En la etapa más negra Que te puedes imaginar Estábamos nosotros Y ella nos llenó Tanto de vida Y estaba tan segura De ella Todo esto Pasó en mayo En junio A ella le empiezan A hacer sus exámenes Todo este tiempo Estábamos en contacto En julio Yo estaba en París Creo que era Sí, en París En la semana de la moda Les voy a poner una fotito aquí De cuando a ella Le hicieron un examen Que le hacen Para ver cuando su útero Iba a estar más susceptible A aceptar a nuestro embrioncito Entonces Nos tiramos una foto Y yo Y Puchi Y pusimos Primer step Para Baby P Porque nuestra bebé Siempre ha sido La bebé P Hola Baby P Hola Baby P Hola Baby P Baby P P de Puchi P ¿Qué le acuerdas Baby P? Se llama ¿Qué Baby P? ¿Y si es macho? Peter Ah bueno Le vas a poner Le vas a poner P Por los dos Como P size Tú sabes Como un P De P Y de De frijol Sí, un frijolito Ah ya Un P Ok So It's Baby P De Pitufita BBP Siempre ha sido Entonces Nos tomamos esta foto Y yo me sentí tan feliz Yo dije Wow Puede que sí pase Entonces Cuando yo regreso De viaje A finales de julio A mí me hacen otro procedimiento Y me sacan más huevitos Y estos huevitos Tenían una calificación Yo tenía una Uno De 6BA Y yo dije Bueno Es una buena calificación Me dijo Doctor Vamos a tratar De transferirle Este a Tu sorrogada Y bueno En agosto Yo no quise Estar presente El día De que a ella Le hicieron La transferencia De mi embrión Porque No quería Revivir Todo lo que Ella había revivido O sea Ya llevábamos Dos años En esto Y era Para mí Iba a ser difícil Entonces En familia Dijimos ¿Sabes qué? Vámonos Vámonos A nuestro lugar seguro Que es Punta Cana La República Dominicana Y nos fuimos A mi casa De República Dominicana Y ahí La pasamos Mi querida Baby Mañana Es tu transferencia Y estoy perdón Que tú te quedes Tengo que pasar La misma pijamita Que me puse Con Con una foto Que me tomé Con tu hermanita No me quedo No me quedo Ella pasó Pasó Como unos Diez días Y yo estaba tomando Sol en Punta Cana Mis amores Y ella Me llama Ella nunca me había llamado Siempre era por mensajes Desde me dice Yo estoy viendo Una línea Y yo Me acuerdo yo que estábamos Yo estaba brava con Puchi Porque estaba en el vuelo Y yo le dije Tan rápido Tan rápido Yo no me lo podía creer Que ella estaba viendo Esta línea Y me mandó la foto Y me dijo Aquí hay una línea Aquí hay una línea Aquí hay una línea Y de verdad Sí se veía un poquitico La línea Y yo todavía En mi corazón Ya había visto Estas líneas anteriormente Y no me quería Como que emocionar Así que esperé A que le hicieran El examen de sangre Y esperamos Unos dos días más Ella Se hizo el examen de sangre Y estábamos embarazados Estábamos embarazados Y yo no me lo podía creer Yo decía Dios mío Entonces en ese mismo momento Me Me empecé a A bajar una aplicación Para ver cada semana Y también Ahí fue otra cosa traumática Porque yo me acuerdo Con mi embarazo anterior De yo perderlo Pushy y yo Estábamos haciendo Estos videitos Donde yo decía Hoy es mi quinta semana Hoy es mi sexta semana Hoy es mi séptima semana Y Revivir esto Cuando yo estaba Bajando esta aplicación Yo creo que Solo las mujeres Que hemos pasado Por pérdidas Y por infertilidad Saben el dolor Tan grande Que esto es Pero cada semana Yo veía Que esta frutita Se iba convirtiendo Un poquitico más grande Pasé de ser Un 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 Pasamos a un Blueberry De un blueberry Éramos un Un raspberry De un raspberry Éramos una fresa Y yo veía Que estaba Funcionando ¿No? Eh Mis subrogadas Estuvo haciendo También unas Transfusiones Que se llaman Intralípidos Y yo creo que Esto fue una de las cosas Que también Ayudó ¿No? Porque Bueno en verdad Yo creo que Ayudaron muchas cosas El hecho de que A mí me falló Tantas veces Obviamente Era un signo De que mi cuerpo No Le estaba fallando ¿No? Y no estaba Aceptando a este bebé Y el hecho de que A ella En la primera Este bebé Enseguida Captó O sea Yo no me lo podía creer Yo decía Muchas veces Me reprochaba a mí Decía como Que porque tú Cuerpo mío No lo pudiste hacer ¿No? Pero me guillé En que sabes que Dios tiene Un camino para ti Y este es mi camino Y semana a semana Este embrioncito Fue creciendo Mis amores Pasamos nuestras 12 semanas A las 12 semanas Ya te sacan De la clínica de fertilidad Y ya tienes que empezar A ir con tu médico Con el que va a llevar Tu parto Y era como que Un step más Y yo decía No puedo creer Que ya estemos En este step O sea Esto es demasiado Loco ¿No? Y así fue creciendo Y así fue creciendo Mi relación Con la subrugada Ella y yo Nos testeamos Todo el tiempo O sea Ella se ha convertido En mi mejor amiga Yo le cuento todo Ella me lo cuenta todo Yo no le puse A ella Sé de muchas personas Que ponen como que Tienes que vivir conmigo Tienes que llevar tal dieta No puedes escuchar tal música No puedes tener relaciones sexuales Yo en verdad A ella No le puse Nada de restricción Yo le dije Yo quiero que tú tengas Un embarazo feliz Porque si tú estás feliz Mi bebé va a estar feliz Y tú has tenido bebés Anteriormente Y están totalmente sanos Así que tú lo estás haciendo bien Lo único que sí le dije Es que como yo no comía puerco Es que quizás Que no comiera tanto puerco Y las dos nos reímos Pero de ahí en fuera No le puse ninguna No quise ser de estas mujeres Como que controladoras No Yo quería que ella viviera Este embarazo feliz Y ella sí lo fue Viviendo junto conmigo Ella me enseñaba Todo lo que comía Yo le puse Para que fuera más fácil Para ella Nos suscribimos A una cosa que se llama HelloFresh Y ellas todas las semanas Te llevan una caja Con comidas Y estas comidas Ella las podía elegir Y ya estaban como que pre-ellas Venían ya cortaditas las cosas Tenía la receta Porque yo quería Que fuera para ella Esto algo simple Y a través de los meses Fue esto creciendo Y creciendo Y creciendo Cuando mi bebé Tenía ya 24 semanas Recibimos una llamada Del doctor Que la placenta Estaba muy bajita Y que el bebé Obviamente no iba a poder salir Se llamaba Una condición Que se llama placenta previa Pero la bebé estaba bien La subrogada estaba bien Así que Él nos dijo Vamos a esperar un poquito No tengo mucha fe De que la placenta suba Porque ya en este punto Ya no sube Cuando ya teníamos 27 semanas Ella tuvo otra cita Y todavía la placenta Estaba baja Entonces el doctor Nos dijo Como que Sabes qué Ya esto va A tener que ser una cesárea Porque la placenta No va a subir No creo que vaya a subir Es muy poco probable De que suba Pero mis amores Dios es tan grande Y tan bueno Y a la semana después Cuando ella fue A la cita La placenta Milagrosamente Había subido Así que Ya no teníamos Ese problema Porque estábamos muy nerviosos De que ella empezara Va a tener un sangrado O algo así Así que Ni el mismo doctor Se lo podía creer Y es una confirmación Más de que Dios mío Dios está ahí conmigo Él está llevando Este embarazo Junto conmigo Y este bebé Va a estar bien Va a estar bien Le digo este bebé Porque todavía No quiero decir el sexo No quiero que todavía Delatarme mis amores Pero Voy a ser mamá Finalmente Voy a ser mamá Puchi va a ser papá Y no de una cartera No de mis perri hijos Que amo con la vida Pero finalmente Voy a lograr Este sueño Y ha sido A través de La ciencia Los médicos Y obviamente Dios Que no se ha apartado De mí Ni en un momento Que ha estado conmigo Que me ha llevado De la mano Que cada vez Que yo le pedía Yo le decía Por favor Ayúdame Dime si esto es lo correcto Y esto ha sido Como un testimonio De este embarazo Ha salido tan bien Y todo ha salido Como por libro Que yo digo Dios mío Esto era lo que yo tenía que hacer Y quizás esto Lo que tú querías Que yo viviera Es muy difícil Mis amores Darle a una persona Desconocida totalmente a ti Lo más precioso El tesoro más grande Que tú tienes Porque mi tesoro más grande Son esos embriones Que yo tengo congelados Y que yo tenía congelados Antes de que se los transfirieran A mi subrogado Y yo he sentido Tanta paz El otro día Mi mamá vino A mi cuarto Y me abrazó Y me dijo Yo estoy tan orgullosa de ti Ustedes muchos saben Que yo sufro de ansiedad De ataques de pánico Y un poco triste Y yo con todo este proceso He sentido tanta paz Como que literal Yo he sentido Que Dios me ha dicho Todo va a estar bien Y yo he estado Tan tranquila Mis amores Tan tranquila Todo el mundo pensó Que yo iba a ser Súper controladora Que yo iba a estar Arribada de la muchacha Todo el tiempo Que yo no la iba a dejar Vivir Para nada Yo he estado Como en La La Land Viviéndome mi sueño Viviéndome Este proceso Poco a poco Que no es nada fácil Porque cada vez Que ella me dice Que va a salir Yo decía Bueno Pero va a salir En el carro Y si pasa algo Me ponía nerviosa Pero después Algo en mí Se daba una calmada Así como Todo va a estar bien Deja Deja fluir todo Deja fluir todo Y ahora mismo Me puedo sentar aquí Fuerte Y decirles Que ha sido Un proceso largo Muy largo Que si de haber sabido Lo hubiera empezado Obviamente antes Pero uno siempre Tiene la esperanza De que uno va a poder Llevar su propio embarazo De que uno va a poder Hacer todas estas cosas Lindas Para Para vivirlas ¿No? Como mujer Entonces ¡Tarán! ¡Lo voy a tener yo! Hija, ¿verdad? Es lo que siempre Todo mundo quiso aquí Pero oye Claro que sí ¿Tú sabes Cómo te vamos a marcar Ahora? Aprovecha Estos nueve meses Que esto va a ser Tus nueve meses De éxito total Aquí nadie Te va a decir Que no a nada Así que aprovecha Y desquítate ahí Ay, estoy muy contenta El abuelo Sobre todo ¡Feliz! ¡Feliz! Un beso, ven Te amo Te amo Te amo mucho Mi vida Te amo Estás lenta Y yo no descarto Que en un futuro Quizás mi cuerpo Diga ¿Sabes qué? Este es el momento Ahora mismo estoy Muy feliz Y me siento fuerte Para poder Compartir esta noticia Con ustedes Que yo estoy Que explotan De la felicidad De verdad Al principio Yo no quería Como que Creérmelo Y quería Como que Protegerme Un poco Pero hay tantas Personas allá afuera Que quizás Necesiten Escuchar este mensaje De apoyo De que sí se puede De que Hay opciones Mis amores Y aquí estoy yo Por favor Déjenme todas Todas las preguntas Que ustedes tengan Todas Aquí abajo Yo voy a responderle Todo Si me tienen que escribir A mi Instagram privado Escríbeme a mi Instagram privado En lo que yo pueda Ayudarles Si tú estás pasando Una situación como la mía Aquí estoy yo Así que nada Ahora mismo estamos A la espera De que llegue Nuestro baby pee Y ya les estaré contando Qué tal Muchísimas Muchísimas gracias Por ver este video Por estar conmigo Por estar conmigo Todos estos años Por haber pasado conmigo Las buenas Las malas Las maduras Las verdes Y todo Yo nunca pensé Que iba a poder hacer Este video Y decirle Que al fin Yo iba a tener un bebé Y que al fin Se me iba a cumplir Este sueño Y que Y que tanta gente Que me ha escrito Tantas cosas bonitas Y yo como que Quiero decirles Que ya Este sueño Se está cumpliendo Los quiero Los amo Los adoro Y colorín colorado El mundo de Camila Por hoy Se ha acabado Y ya Y ya Estaba Yo Un saludo Y ya Cué Y ya Y ya Y ya Y ya Y ya